Entre la tormenta caen en picado las temperaturas y llegó la nieve. Durante todas las jornadas del lunes las precipitaciones en forma de nieve han dejado Sierra Nevada con este magnífico aspecto. Aunque la nevada ha sido importante, la carretera y la propia estación de esquí se encuentran despejada y se puede circular con normalidad. De todas formas, siempre hay que llevar las cadenas porque nunca se sabe. La nieve ha servido de diversión a muchos visitantes, pero sobre todo va a permitir en combinación con el sistema de nieve producida abrir una de las mejores pistas de la estación. En breve, la pista del río estará lista para que la disfruten todos los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!